Aquí está, listo, pues empezamos, ¿eh? Viste que va a salir un nuevo DLC, no jodas, rodas. Vale, pues vamos allá, llamandito a mi partenor. Y ahora, un segundo, hago los avisos en las redes sociales pertinentes. Estamos en directo. Y aquí en el Discord de Rino, avisos de streams. Casteando las finales. Ok, vale, vamos a llamar a Lisba. Ok, ¿listo, Lisba? Buenas tardes a todos, sí señor, ahí estamos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, emocionado, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, estaría emocionado si no fuera un Seider, pero... Estaría más emocionado en la Golden, eso está claro, pero bueno, siempre es buena, ¿no? Este fin de semana de torneos, a mí me recuerda, vosotros que sois muy jóvenes, pero a mí me recuerda a que yo todos los fines de semana, cuando no era runner del ISAC, que hubo tiempo en que no lo era, hacían las Balls of Steel, que aquello era la hostia, porque claro, tú venías el fin de semana y aquello era Problems contra Death, contra Greg, contra Cyber, que yo era la pollísima. Todo era un Seider, ¿vale? Todo era un Seider, pero aquello molaba un cojón, tío. Aquello molaba un cojón porque era del palo, además. Era con maldiciones y todo, era el antiguo Judas Mod, con maldiciones y todo, y no veas la risa, ¿no? Que cuando iban ahí Super Bowl y de repente Bunkersers de Lost en el chest y la pillo, tío. Aquella buena liga que la casteaban Diabetic y Cobalt. O sea, fíjate que dos históricos del puto Isaac. Ahí estaban los dos, ¿eh? Sí, señor. Se le acumula la faena aquí a Future, ¿eh? Entre palas y bolas de cristal se le está acumulando la faena. Qué cojo, ¿eh? Qué cojo, qué cojo, qué cojo. Al final, opción conservadora, cuanto menos con IPCAC. Cuando puedas el OBS. Voy, 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 voy. No me acordaba. Ahí está. Ahí estamos. Pues venga, ya que está todo preparado, pues... Comiso. ¡Ojo! Que tira ahí el sub ahí de Twitch Prime, de Tier 4. De Tier 4, ahí, sí, señor. Muchísimas gracias por ese Twitch Prime, en el Aispa. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues otro fin de semana más de los dos que nos quedan, incluido este. Y para castear las Brownlee. Que, bueno, pues aquí, como pasó la semana pasada, puede pasar de todo. Lo que pasa es que, pues, es un poquito diferente, ¿no? Porque aquí no está el gran favorito de la Rengie, que fue el de la semana pasada, que fue Anti. Pero aquí, entre los ocho que hay... ¡Ojo con Future! ¡Ojo con Sheehan, que es la wildcard! Amigos, que Sheehan no se clasificó. Que Sheehan es la wildcard. Y a ver qué tal. Como aquella wildcard, ¿no? De Liverpool en... En 2005, creo que fue. Una wildcard para Liverpool en la Champions. Sí, ganó la Champions y no se clasificó en Liga. ¿En serio? Y le invitaron. Coño, le tocó al Betis Chelsea, Liverpool y Anderlecht en grupos. En grupos, ¿eh? En grupos. Buen grupo, buen grupo, la verdad. O sea, antes podían... Claro, podían estar en la misma... No, no, no. Es que el Liverpool no jugaba como equipo inglés. O sea, le invitó a un equipo danés o de por ahí que no quería jugar a la Champions, no sé por qué. Y le cedió su plaza. Ya ves tú. Vaya tela, pues ahí está. El propio Sheehan decía, bueno, estaba empeñado con el espíritu de Dinamarca, ¿no? De aquel que... No sé qué Eurocopa, no sé qué competición estaba ahí haciendo los... Los buen umbermes también. De la Eurocopa del 94. O sea, del 92, perdón. Y estaba con Dinamarca, pues... Que entró de wildcard y supongo que la ganó, ¿no? Sí. Bueno, no sé, creo que quedó tercera o así. No sé, es decir... Dinamarca ganando una Eurocopa, igual es raro, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿La palabra en qué consiste? Pues lo que vamos a ver es rotación de personajes. El personaje se rolea dado cada vez. O sea, cada vez vamos a tener un personaje diferente. Y un seeded totalmente. Ojo, tanking ahí con los dos añacos de Twitch Prime, sí señor. Pero un un seeded puro, por así decirlo, ¿vale? No hay vetos, no hay nada. Simplemente van cambiando los buenos personajes. Espera que despierta el bot que está en la siesta, amigos. Lo único que puede votar, vetar, perdón, es si hay Random Baby. Ah, sí, es verdad. Porque también hay posibilidad de Random Baby. Es lo único vetable que hay. Golden es la semana que viene, Doble. Hay que esperar un poquitito. Todos queremos la Golden, obviamente. Pero bueno, después de la Golden, ojo, vendrá otro torneo, ¿eh? De fin de semana. Que será el Time. Que estaremos ahí participando, Juan y yo. Y Pase lo está pensando. No, bueno. No, bueno, ya me lo he pensado. Pues aquí Future tirando de la delantera, ¿no? Con su IPCAC y ya está. IPCAC y mapping. Pero bueno, se va notando bastante. ¿Para qué más, no? Pero bueno, eso puede ponerse cuesta arriba en los pisos. Finales, eso sí. Pero bueno, de momento con su orbital puede quedar limpiando. Tiene bastante vidas. Si cae alguna carta buena también. Puede ser muy, muy, muy guay. Sigan ya tirando de nueve vidas del gato. Pero recordemos que al dejar, ¿no? Al pillar la Crystal Ball no tiene el dado. Entonces la SID sufre, ¿no? La SID sufre las consecuencias. Pero tienes que contar con la primera, claro. Sobre todo en el CHESS, ¿no? Ya veremos cómo gestiona esa parte. Porque no tiene ningún añadido a esa IPCAC. Sí, aparte, bueno. Va a pillar llaves seguramente. Porque seguro ya lo está pensando. Pero sí que es verdad que se sufre y mucho. De cara a Isaac, pues te lo puedes hacer un poquito lento con Orbital. Pero bueno. La ventaja aquí es bastante buena como para poder contemporizar un poquito, ¿no? En Isaac y demás. Bueno, y Sigan está uno de Guppi, ¿eh? Ojo, Sigan está uno de Guppi, efectivamente. ¿Tú cambiarías la bola por la cabeza? Yo cambiaría la bola por la cabeza. Sí. Sí, sí. Sí. Es que es buena, es buena. Sí, sí. La verdad que para los pisos finales está muy bien. O sea, que habría que cambiarla. Pero bueno, Andrésito, para participar, pues la verdad que ya no se puede participar. Porque esto es una fase final de una liga que tuvo lugar los últimos meses. Pero bueno, hay que tener cierto nivelillo. Esta gente le dedica muchísimo tiempo a la Isaac. Quiero decir, gente seria, gente seria. Esto no es la Twitch, ¿vale? Esto no es la Twitch, de mal que entran ahí los que sean buenas últimas. ¿Qué tal han ido esas últimas tiradillas que has hecho? Bueno, y ahora pues, vamos a ver lo que estaba diciendo, ¿no? Fear of Future muy lentito, con su orbital, tranquilamente. Y a esperar, ¿no? Me ha callado la boca porque no ha cogido más llaves, eso sí. Lo esperaba más farmeador ahí, pero no ha cogido más llaves. Y vamos a ver. Bueno, pues vale, pues ok. O sea, no le hacen falta más. Entonces, lo tiene ese monstruo slang y ya está. Partida, ¿vale? Partida para el bueno de... Partida para el bueno de Future. Va a ser el... Shigan, ¿no? Perdón, sí, Shigan, joder. No sé por qué, pero llevo todo el rato pensando en que están cambiados. Pero sí, sí, sí. Y redón. Pero lo tengo bien en lo verdad y todo. Sí, 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 vale, vale. Está aquí. Shigan, pues, se la lleva. Ahí está. Shigan se la va a llevar. Es que, claro, tú estás ahí con una mierda de vuelto a rato y de repente te sale Monstruos Langor y P.K., que es una de las mejores sinergias en el chest, solo abriendo dos cofres. Y dices, bueno, pero este tío... Este tío de qué va, ¿no? Al final. Claro, normalmente sueles ser un poco humilde, ¿no? Y piensas, bueno, yo qué sé, algo para moscas, un mulligan. Claro, tío. Dame un chest así más o menos bueno. Dame, yo qué sé, una Zack Dagger, dame algo así. O sea, es normalito. No, pues top tier, ¿no? O sea, top tier starter que ahí lo lleva. Pues, Gigi, el 1-0 o el 0-1 para Shigan, que, ojo, ¿eh? Ya activando el espíritu de Dinamarca. Bueno, Andresito, si tu amigo juega bien y quiere jugar, pues siempre es bien recibido en el Discord de Speedrun. Claro, lo primero que hay que hacer es meterse en el Discord de Speedrun, es de Isaac, ¿vale? Y, bueno, por lo demás, el hecho de empezar a participar en quizá torneos un poquito menores. Porque yo, tú puedes tener un amigo que juega muy bien, pero quiero decir, esto es un nivel totalmente elevado. O sea, Speedrun a nivel profesional, o sea, eso es otro rollo. O sea, es jugar, claro. Eso es otro rollo. Pues, encara muy bien la run, los dos con Zack Dagger y Future con un ítem de combinación bastante, bastante buena, como es Venas Varicosas, ¿no? Que puede activar ese mini brim y le puede quitar de muchos problemas, sobre todo al final. Zack Dagger, que bueno, yo creo que es uno de los mejores starters para Facel. El tema de volar y la velocidad extra que tiene y demás, es bastante, bastante top. Y, bueno, pues vamos a ver, aquí un toque de Guppy, vamos a ver ese reroll, que no es bueno. Así que nos vamos con uno de Guppy, tal cual. Tú que usabas en la Season 4 el pulmón, ¿no? El LAN. Sí, pulmón para Facel. Probé el otro día Tech Coal, tío. A mí me encanta. Hombre, Tech Coal está muy bien, porque, claro, eso es un poquito más de daño y tal, y si encuentras el brim... Bueno, pero bueno, es que, verdad... No, no, Tech Coal con Azazel, digo, ¿eh? Claro, claro, sí. Es decir, que si encuentras el brim ya total, es muchísimo eso. Pero bueno, la build de Tech Coal es como para, vale, quiero encontrar brim, ¿no? Y empezar a jugar a partir de ahí, ¿no? Eso sería lo ideal, todas las veces. ¡Oh! Remote, ¿eh? Ojo a ese remote, ¿eh? Y ya vio la pata. Había un... La bolsa de sangre estaba, ¿eh? Estaba la bolsa de sangre, pero la bolsa de sangre es como... Me la juego mucho dejando el dado. Creo que queda mucha partida por delante. No hay que arriesgar. Tenemos un top ítem. Así que vamos a jugar hasta que salga un activable mejor. Y no algo que, yo que sé, te pueda joder la vida totalmente, ¿no? Hay muchas tiendas que ver, hay cositas que ramblar. Está viendo si rolea o no rolea. ¡Uh! Bueno, pues... Yo qué sé, sí, ¿no? O sea, te quita un poquito de daño, pero... Se puede compensar en algún momento. La versión 4 resulta muy aburrida. Es que... A ver, te puedes saturar porque al final son siempre los mismos starts para los mismos personajes. Eso es verdad. Pero fue la primera... Fue la primera season así... Súper guay en la que no había que resetear, ¿eh? Eso sí. Hombre, se agradece al final. Se agradecía un montón. Esa season... Era como, vale, no quiero jugar otra cosa, ¿por qué? Porque voy a tener que resetear, ¿no? Que al final, si os dais cuenta, más abajo de la season 4 no juega nadie. No, a ver si... O sea, bueno, tú estás haciendo la season 3 ahora, ¿no? Pero porque es un ciclo. Claro. Pero en plan habitual siempre suele ser la 4, la 6, la 7. Creí que ayer Musheron hizo una hora... ¿Dos segundos, creo, en la season 9? Sí, sí. Te sacó cuatro segundillos. Con esos cuatro segundillos ahí, que bueno, los rebatiremos, amigos. No os preocupéis, porque a mí no me gana una mosca de la caca. Eso es así. Pero ya en release, ¿no? Sí, ya en release. Tampoco nos vamos a... Tampoco nos vamos a volver locos. Se ha quedado aquí pillado el vuelo de Sheehan. Lo reinicio. Tiene internet peruana, el pobre. Hay que... Esperar un poquito. Y vamos a ver por qué... Vale, puede estar aquí interesante el re-roll. Bueno, pues no, es un Ceremonial Ropes. Mal. Está mal. Pero seguro que no es lo que busca. No, no es lo que busca. Es decir, cosas que te puedan tocar ya en el demonio. Yo qué sé, como tengo un libro con pocas cargas, porque ya habiendo tocado la de esto, he tocado la pata ya mal. Mal. Acabo de cerrar un tracker sin querer. Un segundo. Lo devuelvo. Lo devuelvo ya. Vale. Ya debería estar. No, ahora tengo los dos iguales. Un segundo. No, los dos de Sheehan, sí. Vale, ya está. Pues igual debería farmearse a la tienda, ¿no? Debería farmearse a la tienda, porque en la tienda está prácticamente todo, pero a 10 monedas. Yo qué sé. Y error, por ejemplo, en abrir ese cofre y tal. Debería buscar un poco más de tienda, porque si no, ya solo le va a quedar la borra, ¿no? Ahí de un timísimo opción. Ahí tiene... Pues también farmearse a la tienda. Acabo de encontrar dos itens que le vendrían muy bien a Sheehan, como eran el detonador y el pay-to-play, pero bueno, de momento nada. ¿Vos conociste a Isaac por Daygamer? Sí. Sí, sí. Yo vi un vídeo de Daygamer la primera vez que vi a Isaac y dije, hostia puta. Este tío está loco. Y efectivamente, pues dos de Guppy y... Mira, coge el entibes en el... No sé por qué, pero bueno. Bueno, igual le quiero rodear luego. Pero... Vamos a ver, aquí... No tenemos llaves para la tienda. ¿Cuánto será mucho? Pero es que... A ver, Future también es que va a medio corazón. O sea, está como metiéndote toda la presión, yendo muy a saco, pero no va a poder aguantar tantísimo tiempo haciendo esto. Sígan, que tiene su última carta en la borra, es que yo creo que es lo que... Aunque saliera pacto, yo creo que es lo que debería rolear. Las tijeras. Las tijeras. Sí. Las tijeras, hay que pillarlas, obviamente. Tampoco era maltrato entrar a la tienda, ¿correcto? Bueno, nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Cómo has hecho parar los mensajes? Apenas los mandé y ya los lea. Pues no sé, tío. La verdad que en el colegio me enseñaron a leer. Es una ayuda. Los 600 megas de fibra, ¿no? Los 600 megas de fibra asimétrica te ayudarán, seguramente. Eso sí. ¿Tenías conexión de 56k? Tenía, tenía 56k de estos que no... Además, de estos que te llamaban al teléfono y te jodían, además. Sí, sí. Bueno, antes de eso estaban los bonos de Telefónica, que tú comprabas tu conexión a internet. Bueno, yo creo que empecé con... Y eso era una mierda, vamos. O sea, era carísimo, además. Yo empecé con un modem así, que era como una mierda plateada, ¿no? De Movistar. Y es eso, o sea, y además en el bar, como teníamos una movida que antes la gente llamaba por teléfono y como que teníamos esta mierda que la gente pagaba, ¿no? Por hablar por teléfono. Lo teníamos instalado desde los tiempos de María Castaña. Y aquello siempre nos hacía un montón de interferencias. Uy, Fittur se ha murió, ¿eh? Uy, Fittur se ha muerto, ¿eh? Las cabinas verdes, ¿no? No, no, era como una movida que tú le ponías al teléfono y te contaba los pasos. Y los pasos valían X dinero. ¿Sabes? Ponía uno, dos, tres. La gente, o sea, ya solo usaba la peña hace mil años. La gente dejó de usarlo, pero nosotros nunca lo quitamos. Y cuando vinieron a ponerse internet nos dijeron, bro, ¿esta mierda qué es? Y la verdad, quítalo ya, que la gente no va por teléfono, tío. ¿Sabes? El pavo flipando. Y decir, tú no lo he visto yo en la vida. Y así, muy buenas estaban, ¿qué tal? Y bueno, pues, segunda que se puede llevar Shegan así de manera consecutiva y dejando bastante tocadito a todo un favorito como es Fittur, ¿eh? Sí. Sí, señor. Fittur, que está teniendo el mes catastrófico, ¿no? Como el Madrid de Queiroz, que todas las competiciones suelen en un mes. O el Madrid de Ciudad. O el Madrid de Ciudad también. Puede ser el Madrid de Ciudad este diciembre el bueno de Fittur. Pero sí, a ver, los torneos... Bueno, los torneos, un side no es donde tiene que demostrar Fittur lo que vale, que también, ¿vale? Pero si es algún cartel de favorito que hay que colgarle, hay que colocárselo en la Golden, ¿eh? Totalmente. Aquí, pues, la verdad que está teniendo... No está teniendo mala suerte, pero está teniendo bastante peor suerte que su rival, ¿no? Quiere decir, un IPK, Monstruos Lang en el chest y después tienen que pelear contra un Broken Remote, que solo puedes que, pues, pushear y pushear, ¿no? Claro. Es que al final es un poco esclavo, ¿no? De lo que tienen los demás. Tienen que ir siempre a la contracorriente. Sobre todo si tienes que remar contra un... Contra un... O sea, contra un Broken Remote, contra cualquier cosa de estas. Tienes que ir muy, muy, muy yolo y tienes que intentar meter la presión para que el survival falle. Pero claro, casi full vida con el Broken Remote. Una te vale de dos corazones. O sea, de dos cargas. Pues joder, cuesta, ¿eh? Cuesta bastante. Sí, sí. Bueno, es que si en la tercera le sale una Blancarémperor, ya coges y te vas. O sea... Vamos a ver. Este Satán... Porque, bueno, no quiere decir que Sheehan se va a morir. No creo, ¿vale? No, no. Conociéndolo de muchos años. Pero, bueno, recordemos que no tiene Polaroid y el Sheehan se puede complicar, ¿eh? Bueno, el Trevor parece bueno. Bueno, yo a favor de Movistar diré que tengo Movistar aquí en casa y jamás, jamás, jamás se me ha caído un directo como se me caía cuando vivía en el piso y tenía otra compañía. O sea, ni un fotograma perdido. O sea, desde que tengo Movistar en esta casa. Yo solo tenía Movistar, cosas de vivir en un pueblo, así que... Pero bien. No pude hablar sobre otras cosas. Yo es que tenía una compañía de estas que era local, que te daban fibra y todo eso, pero yo qué sé. Que me caía mucho. Pero claro, esto de que me voy a mudar, no me la quito, me voy a mudar, no me la quito, al final pasó año y medio, ¿sabes? Por cierto, Future ha empezado con Ludovico, Dr. Fetus. Sí, porque le ha salido... Quiero decir, a ver, a estas alturas ya digo... Ojo, porque Epic, Ludo y... Sí, le salieron en un Crawl Space y dijo, lo voy a pillar, ¿no? A ver qué hace, ¿no? A ver qué hace. Pero bueno, 2-0, ¿eh? Ojo, Shigan apuntándose dos tantos contra Future en algo que, bueno... A ver, Shigan es un tío bastante bueno y, quiero decir, si ganase aquí en un Uncided tampoco pasaría nada. Pero recordemos que es un tío que le metió 4-0 a Anti en Uncided también, ¿eh? O sea, que... Sí. Es decir, este hombre va y viene, runea, no runea, lo deja, vuelve, pero siempre está ahí, ¿eh? Cuidado con Shigan, que siempre está ahí. Y cuando vuelve, vuelve a tope. Además, es uno de esas personas que creo que es el único que tiene un World Record del Isaac en Seasons que está durando lo que está durando, ¿vale? Y lo que va a durar. Y lo que va a durar, ¿eh? Lo que va a durar. Sinceramente no creo que nadie supere eso, pero bueno. Han estado cerca, pero aquello... Esa run fue de estas que no se van a repetir prácticamente nunca, ¿no? Joder, hizo una run de 3 minutos 20 segundos. Sí, hizo una run de 3 minutos y luego hizo un Forgotten de 4, ¿sabes? O sea, quiero decir, hizo un Eden de... Bueno, un Eden no, un Eden de 3 y pico y luego un Forgotten de... Una locura, tío, o sea, es... ¿Cores con Alberto? Pues al final tienes que coger lo que salga. Por ejemplo, aquí Magic para Future y Corona para Shigan son dos starters normales. A ver, a mí me gustaría coger un TKX con Alberto porque es un personaje bastante malo, pero... En una competición tienes que tratarlo como si fuera un personaje normal. Ir con cuidado, eso sí. Pero no puedes estar pendiente de... Oye, esto no lo quiero, esto tal. Tienes que salir con lo que haya. Es el primero que llega a 4 puntos, necesito. Es un mejor de 7, así que... Ganar 4 partidas te da el match. Ahí está. Vamos a ver aquí porque... Los primeros pactos son muy importantes. Siempre... Bueno, supongo que si llegan luego a poder pillar, a ver si sale algo de vida ahí. Y vamos a ver esos pactos que salen porque ya solo con... O sea, si no sale nada, solo con esto en los dos siguientes pisos lo pasas mal con Alberto. Empiezas a quitarte vida, empiezas a desangrarte un poquito, ahí tranquilamente, y te das cuenta de que estás... Estás en la B. Vale, ojo. O sea, pero este hombre, ¿qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Este hombre que... Hola, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Cógelo todo, crack, que me cago en la leche, tío. O sea, pero sigan... Sigan los hacks, tío. Pero sigan los hacks, bro. Si estás viendo esto en YouTube, la verdad que... Que lo siento, bro, ¿eh? Porque vamos... Vaya Russian deal, ¿eh? Totalmente. Solo hace falta de mind aquí en la... Solo hace falta de mind. Antes decimos que tuvo la run del milenio, ¿no? Con aquel World Record Season 6. Y ahora, pues, ¿eh? Le sale un debil y el de 4, con un Abaddon, con un cuchillo, con un Zack Dagger, ¿sabes? Tranquilamente. A este nivel, Nobel, todo el mundo tiene... Tiene un montón de RG. O sea, si no, no estarían aquí realmente, ¿no? Para que nadie quede suerte en Isaac. O sea, eso es impepinable al final. Ojo, ¿eh? Cuchillo para... Cuchillo para Future, ¿eh? La cosa no está... No pinta tan 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 bien. Pero... Oye, o sea... Vale, ok. Ok. Shigan. Madre mía, pero este hombre, ¿este hombre qué? ¿Este hombre qué? Shigan con 8, 9, 10 ítems y Future con 4, ¿sabes? O sea, Future con Magic Marron cuchillo y sin Zoe. Y Shigan, pues, mamadísimo. Totalmente. Hay que compensar un poquito, ¿eh, juego? Hay que compensar un poquito, hay que... Espérate. No he dicho nada, ¿vale, amigos? O sea, no he dicho nada. Y le cae un emperor. Le cae un emperor a Shigan. Vaya run está teniendo, madre mía. Vaya run está teniendo. Yo ya había avisado de la blanca de la emperor. Sí, es verdad, ¿eh? Ojo que podría venirse la blanca, ¿eh? Podría consumarse la amenaza de Ispa metiendo... Así es que esta categoría no tiene sentido. No, la verdad que... Bueno, uno piensa que, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a intentar darle emoción cambiando, por ejemplo, los personajes y tal. Pero lo cierto es que al final salen rules como esta y, claro, pues te da la risa, bro. O sea, es... Una blanca no estaría mal, está pensando en Shigan aquí. Bueno, al final también son... A lo sumo son siete partidas, quiero decir... Sí. A ver, normalmente no... Bueno, Shigan ha tenido suerte en tres, ¿vale? Ok. Igual tiene suerte en siete. O igual en cuatro, porque seguramente acabe 4-0. Claro, claro, o sea, es que... No creo que tengas suerte siempre, o sea, puedes tener un RNG de locos en una, dos partidas como mucho. Como, bueno, pues a ver, hijo, coge la pala, macho. Madre mía. Vaya tela. Ha cogido a Bristol por Leviathan, pero ha dicho... No me la voy a jugar, ¿no? ¿Sabes? No me la voy a jugar porque ya solo le faltaría perder esto, ¿no? O sea, eso ya no se puede perder, tío. Mientras tanto, los debilidades para Future, pues bastante pochillos, ¿eh? Una marca, un tal... Ah, bueno, que estás mirando a Future 2, ¿no? Entonces... Hay que darle un poquito de crédito al muchacho de Crash New York. Buenas, Cali. Y ya te digo, o sea, aquí... A ver qué tal, porque todavía la borras. Vaya, no ha habido tienda. Todavía que la borras para esa blanca. Vale, vale. Nada, la borras para esa blanca. Vamos a ver. YouTube corriendo todo lo que puede, pero claro. O sea, impepinable, ¿no? El RNG de Shigen aquí. Vamos a ver. Tiene reroll. Pues sí, bueno. No eran malos ítems, ¿eh? No, no, no. Para nada. Si hubiera salido, si hubiera podido salir. No eran malos ítems para nada. Cierto que es verdad que con la cabeza ya tenía la Magic Mass Room y tal, pero... No eran malos. No, no, pero había un LAN. Sí, sí, había un LAN, por ejemplo, sí. Nah, pero este brim, este cuchillo... Y mira, mira el WOM, ¿sabes? O sea... Cortito, además. Cortito el WOM. Es un Scolex, así que... Es un Scolex. Future ha pausado. Future ha pausado porque ha dicho, venga, ya, ya, ¿no? O sea, Future ha dicho... Ya vale la bro. Ha dicho, venga, pues... ¿Que lleva qué? Lo han dicho ahí en el chat, seguramente, ¿no? Y ahora no sé si el próximo DLC va a estar en español. La verdad que no es una cosa que sea muy importante, ¿no? Realmente porque... Yo qué sé. No lo voy a cambiar de idioma ahora mismo. O sea, después de... A nosotros, de hecho, nos perjudica, yo creo. Sí, porque... Es decir, este tipo de juegos, igual que yo que sé, por ejemplo, cuando hablamos de Path of Exile, cuando hablamos de Diablo, cosas así, hay que mantenerlos en inglés porque cuando buscas los ítems, ¿no? Es decir, oye, pues el cuchillo de mamá, ¿no? Y tienes que buscarlo ahí en... Y también hay gente que dice que la tierra es plana. Andresito, por favor, no me toques la moral, ¿eh? Ahí con calma. Que lo que diga la gente... Si a la comunidad es angloparlante. Así que nos tenemos que adaptar un poco. Sí, pero bueno, yo qué sé. Sí que sé que hay... Sé que hay una traducción... Pero me hablas, ¿eh? Sé que hay una traducción en español ya que se... Que se habilitó a través de un mod, pero bueno. Así que... No sería muy, muy, muy raro que hubieran contado con esa gente de los mods para al menos, yo qué sé, pues traducir, ¿no? Oye, al final, por ejemplo, el Hades está en castellano, pero yo no puedo jugar en castellano, porque luego me voy al Discord... Y todo se dice cosas ahí raras, claro. Y me dicen, este... Esta bendición o este arma, lo que sea. Yo, bueno, pues ahora lo pongo en inglés porque no me entero en una mierda, ¿sabes? Nada, pues le acaba de meter 804, ¿eh? En un Seed 3-0. Madre mía que Future puede caer a las primeras de cambio a la Losers, ¿eh? Sí. Que sería contra el perdedor del Death contra Olo. Hostia, estaría muy bien... Presumiblemente Olo. Estaría muy bien que cayeran Death a la Losers y se enfrentaran Future contra Death en la Losers, ¿eh? Pues Insta 2020, ¿eh? Para Shigan y su Isaac, que es el personaje que ha salido. Una pena que Isaac, pues, sea un personaje bastante mediocre para que te salga porque no tiene nada. Pero bueno, Epic Fetus para Future, cosa que le pinta bastante mejor en un principio. Vamos a ver, ojo, que igual Shigan entra el Devil Dial y le sale ahí el oro y el moro, ¿sabes? Pero bueno. Cuchillo Brimstone. Cuchillo Brimstone, Pala y Abado, lo pilla todo y hasta luego Lucas, ¿eh? Yo creo que la gente no es consciente de lo complicado que es que salga un Dial de cuatro ítems, ¿eh? Me puedo pasar semanas sin ver uno, ¿eh? Mira, me puedo pasar semanas sin ver uno de esos, ¿vale? Aquí, cómo no, pues el... Future farmeando en la secreta. Tranquilamente, oye, no tenemos ningún tipo de prisa. Buscando a saber qué. Nada, que no... Mapa, ¿no? Bueno, aunque no tiene dinero. Está buscando dinero, sobre todo, pero no veas. No es la farmeeta que se ha pegado de piso. Así, tranquilamente. Sí, al final con Epic es un poco lo que tienes que hacer también. Sí, hay que buscarle secretas siempre. Vamos a ver aquí... Vaya, muy buena bomba, battle bomba ahí para... Ahí están las guadañitas, ¿eh? Las guadañitas. Que decía Ulti. Llamadita, esa llamadita ahí. Y vamos a ver qué tiene de re-roll. Eso es un iguazo, ¿eh? Vamos a ver qué tiene de re-roll. Es un pacto muy bien. Y es un de agad bastante guay. Ojo, se la ha puesto... La vida se la ha arreglado, eso sí. La vida en tres objetos se la ha arreglado. Y bueno, bastante bien el pacto porque compensa un poquito las lágrimas. Y ahora pues a correr aquí el bueno de Shigan a ver si puede consumar la vendetta. El pacto no es la leche para Future. Vamos a ver una cosa determinante. Suke está bien. Babilonia todavía no está activada. De momento Shigan por delante, ¿eh? Bueno, es Exunamune. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque aquí... Un Epic también se puede complicar. No es... Es de los top starters más... Blojillos, ¿no? Sí, incluso lento a veces, ¿eh? Es un poco desquiciante, ¿eh? Son dos mapas malos, que suelen haber mapas malos. Hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Y ahora Future, que no tiene ya protección contra el Devil Dial... Más tiers... Ok, cuchillo para... Cuchillo para Shigan. Y esto se puede acabar aquí, amigos, ¿eh? Quiero decir, Epic es muy bueno, pero no sé si tiene la capacidad de ganarle a... 20-20, cuchillo, ¿eh? O sea, que... Madre mía, Shigan a punto de borrar a uno de los favoritos, ¿eh? Entrando en la wildcard... Sí, y rápido, además. Y 4-0, ¿sabes? O sea, quiero decir, eliminar Future al 4-0 tiene una complicación enorme. ¿Cómo tiene tanta sed de Shigan? Es así el muchacho. O sea, es así. Yo creo que el único día que no tuvo suerte fue cuando se enfrentó a mí en el boiler. Bueno, que tuvo mucha suerte, lo que pasa que yo ahí corrí. Ahí corrí muy bien. Con una sac le levanté un cuchillo, ¿eh? O sea, él lleva cuchillo y yo sac y yo se lo levanté. De todas formas, Future tampoco está perdido. O sea, está a un brimstone de dar la vuelta a esto, ¿eh? Pero le tiene que salir ese brim. Sí, le tiene que salir. Le tiene que salir algo, porque no van a ser cuatro partidas así malas, malas. Espero que no. Espero que no sea malo, 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 porque un poquito de juego, ¿no? El 4-0 enseguida, joder. Menos de... Plantear el mejor partido del sábado. Sí. Nos puede ir el mejor partido del sábado en 40 minutos, ¿eh? Magdalena con Tarzamiel puede molar, puede molar, ¿eh? Puede molar, sí. A priori es favorito Magdalena. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna sinergia de epifetos? Por ejemplo, brimstone está muy bien y pekak está muy bien. Lejos de ahí... Alguna... Alguna sinergia con bombas también está... Está genial, pero... Por lo general, pues, brimstone y pekak siempre son cosas que quieres ver, ¿no? Sadbomb son cosas chulas también. Muy buenas, Facu. Bienvenido. Este también es de doble inmigración, sí. El que pierda ahora... El que pierda ahora Future se iría a la Loser's Bracket. Sí, tengo cuchillo y ayuda, pero bueno, no son la... No son una sinergia que digas, wow, wow, vaya sinergia, ¿no? Con mapping... O sea, cuchillo a veces da... Parece que no hace ni daño, macho. Sí, porque no lo... Chigan es una expresión que tampoco es que lo esté usando al hilo, ¿no? Como hay que usarlo. Aquí va a pillar... O va a intentar pillar algo de vida. Mira qué devs también, ¿eh? Para future, digo. Sí, es que al final si con Epic Feet se te complican los mapas, es que te quieres morir. Es que te entra un cansancio emocional, ¿no? ¿Quién ganó la semana pasada? Ganó Anti la semana pasada. Su propio torneo lo ganó. Y se autofelicitó también. Sí, sí, se autofelicitó en el disco. Dijo, felicidades a mí por ganar la Rainbow League. Anti, es un buen tío. A mí me gusta la pasión que le pone a los comentarios. Me cae bien. Me ha metido el GG ese día, pero... Lo entiendo. Muy escueto, ¿eh? También cuando toca correr. Sí, muy, muy... Hablo muy poco y juego muy bien y tal. No es muy de colegueo, ¿no? Es muy raro verlo quizá así en colegueo, que no sea ZAMI en los Slash, que son de por allí también. Son bastante veteranos, pero... Vamos a ver, porque Sigan está abriendo, ¿eh? Está abriendo... Está abriendo ventaja. Sí, al final con lo que lleva es como tiene que ir. Guadañitas. Y el Brin que no sale. Y a priori puede tener una oportunidad más. Un emperador iría a ganar a Future. Es que lleva en The World, ¿eh? También Sigan, cuidado. No sé si... No sé si... Bueno, un emperador le ayudaría muchísimo. Pero con un buen chest ni con esas. O sea, si Sigan tiene un buen chest aquí, un emperador no le ganaría, ¿eh? Porque, es decir, antes de que se quiera dar cuenta, está en... Está en Sheol ya Sigan, ¿eh? Sí. Dicho está ya. O sea, que solo tendría que limpiarse así duro el Sheol y después... Y se puede complicar el Sheol para... Uy, esa pala, ¿eh? Ojo, cuidado. Esa pala... Esa pala está muy bien. Mismo piso ya. Mismo piso. Esa pala ha apagado. Cuidado. Ojo. Madre mía, doble mapping. O sea, doble mapping está ahora mismo... Está ahora mismo... Sí, va alternando. Está ahora mismo Future corriendo como un loco. Ojo de esa bomba, ¿eh? Cuidado. Mapping también, ¿eh? Mapping también, sí. O sea, pues aquí van a ser las Darum las que... Las que importen. O sea, el Gis... No debería revisar cartas ni nada. Sigan debería correr. Oye, aquí... Bancamos a Sigan. Sigan es colega. La verdad. Sigan, asqueroso, ¿eh? Durísimas declaraciones. Durísimas declaraciones, sí, sí. Eso da para un nuevo Isaac Trama, ¿eh? Además, aquí Sigan ha estado suscrito muchos meses y Future Rig 1, así que... Si hay que bancar a alguien... Ojo y cuidado, ¿eh? Con esta mierda de Darum. Nah, Sigan, no los memes. El tío se ha pensado el Wiccup ahí, ¿eh? Ha hecho como la de... La de... Oh, wait. Voy, no voy. Vamos a ver, ¿eh? Si... Vamos a ver ese... Esa Darum para... Para Future... Uf. Más malilla. Más malas, ¿eh? Yo creo que aquí se va a casa, ¿eh? Yo creo... Bueno, a casa no. Se va a la Losers, ¿eh? Sí, sí. 4-0... Y al Carré, ¿eh? Sí. 4-0 y al Carré. Se va a quedar ahí... Muy, muy, muy cerquita a Future, pero... Pero si gana el 4-0, tú. Madre mía. Por otro francés, además. Otro francés que elimina... A un ruso. Y bueno, vamos a ver... Vamos a ver los GIFs y vamos a ver memes en lo que... Preparamos el siguiente match. Vale. Vamos a ver... Y bueno... Gracias por ver el video.